La directora del Centro Asistencial de Aregua afirmó que numerosas personas han sido atendidas por náuseas en los últimos días e igualmente por vómitos, conjuntivitis y diarrea, aunque en todos los casos los pacientes aseguraron que no entraron en contacto con las aguas del contaminado lago Upacaraí. Realmente es bastante molesto, desde ayer que estamos con ese olor, a partir de la mañana y principalmente se sienten a las primeras horas del día y a la tardecita, y realmente lo que afecta a la salud de la población, lo que afectaría es si están en contacto directo con el agua, ya sea al bañarse o al tragar. Pero el olor que despide tampoco es bastante desagradable. ¿Hay mosquitos en la zona? Los hichitos que se alimentan de las algas, son unos insectos. Y sí, ya se acumula de todo porque está infectado el lago, ¿verdad? Muchos insectos hay realmente en la zona. ¿Y eso cómo afecta a la atención? O sea, ¿ustedes ven que a causa de este olor, digamos, aumenta la cantidad de personas que llegan aquí, mencionando que esa sería la causa? O sea, nosotros tenemos un margen de atención de casos de vómitos y diarreas, conjuntivitis, pero todos refieren no haber tenido contacto con el agua del lago. ¿Pero la gente atribuye al olor o no? No, 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 no. No, es por contacto con el agua. Generalmente la gente de Aregua no se está bañando. Son gente de otros distritos que a lo mejor por falta de conocimiento, de información, se están bañando. Porque yo estuve, a la tardecita estuve hace 10 días y he visto madres que estaban permitiendo que los chicos entren, ¿verdad? Y cuando uno le da la recomendación de que no, hágase enoja, ¿verdad? Si una criatura está en la zona y aspira a este olor, ¿qué tipo de consecuencias puede tener para los niños? Y esa consecuencia que te dio a vos eran las náuseas, pero realmente el contacto directo es lo que puede producir una toxicidad, que puede ser a corto plazo, que puede ser una dermatitis o una conjuntivitis, pero a largo plazo pueden ser unas lesiones, otro tipo de lesiones que ojalá que no ocurran, ¿verdad? ¿Estos síntomas o malestares que le producen las personas pueden motivar? ¿Ustedes indican como médicos que asistan al centro asistencial o dan algunas medicaciones para seguir en casa? No, estamos indicando a la gente que acuda inmediatamente. Si no tenemos médicos, vamos a derivar a otros servicios de mayor complejidad como Luque o Capiatara. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.